Bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a ver el unboxing del Datafono Vault Este Datafono es muy conocido en Colombia, o sea, lo tienen en todo lado, en todo lado lo he visto Y más porque los venden en la calle, literal, van de establecimiento en establecimiento ofreciéndolos Reciben de todo, últimamente metieron a Diners Club, al grupito de cosas que reciben, pero reciben todo, absolutamente todo Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, tuya, la tarjeta olímpica, la tarjeta codensa, mejor dicho Ya en los laterales mirando tenemos acá el sello del serial del dispositivo, los certificados de la caja y del dispositivo Tenemos también el contenido, nos dice que trae manuales, el datafono, un cosito para colgarnoslo Que trae también un cable USB micro, USB, de los pequeñitos, de los de antes Nos dice en todo lado que descarguemos la aplicación, está en las tres tiendas de aplicaciones Nos dice que nos podemos registrar en minutos, que tiene chip y contactless, que puedes enviar links de pago Que es seguro y confiable, que no tiene cargos mensuales, que tiene cero cobro sorpresa Entonces está muy bien, ahí tenemos los certificados, son internacionales Bueno, que en realidad no los tiene Volt como tal, sino que los tiene DS Spread, que es el fabricante del dispositivo Ya abriendo la caja miramos que la tapa en la parte de atrás no tiene nada Generalmente algunos fabricantes ponen ahí algún mensaje o algo Por ejemplo 30 puso ahí un mensajito, acá no tenemos nada más Los laterales de la base no tienen nada, también por si se lo preguntaban Tenemos el primer accesorio que es un hablador Es muy conocido, ese hablador lo hemos visto en todo lado, o sea lo tienen en todo lado Una cosa impresionante Les falta ahí el Diners Club, porque ya recibe a Diners Club Tenemos el cosito, el sticker de la puerta, también lo he visto mucho Tenemos ahí también todo lo que necesitas antes de empezar Esa tarifa del 2.99% ya la cambiaron La cambiaron por una tarifa que me parece escandalosa Creo que en la reseña ya ustedes saben que esa tarifa me parece terrible Pero bueno, nos dicen exactamente la misma información que tenían en la caja Nos dan también un instructivo de cómo utilizar el datáfono Bolt Nos muestran el aparato, nos muestran cuál es la aplicación que tenemos que descargar Nos dan un QR para que la descarguemos Nos dan los botones del dispositivo, cómo se prende, cómo se enlaza, cómo funciona, cómo hacer una venta Entonces también préstenle mucho ojito, mucha atención a estos instructivos De todos modos el uso de este aparato es sumamente intuitivo O sea, es muy fácil de utilizar, tú sabes que lo tienes que prender, lo tienes que enlazar Y lo tienes que poner a trabajar, literal Descarga la aplicación y lo pones a trabajar Entonces de todos modos esto no viene mal Más para adultos mayores o así Que lo leen pasito a pasito y que lo aprendan a manejar También te enseñan a leer la factura que genera Bolt al momento de hacer una compra o una transacción Entonces me parece muy chévere también que todos, absolutamente todos Le damos este manual por si hay algo que se nos escapa Entonces tenemos el manual de cómo usar el latáfono También tenemos un manual de seguridad en ventas no presenciales Esto es todo lo que va con el link de pago Cómo evitar fraudes, cómo evitar estafas Entonces, qué pasa si por ejemplo somos víctimas de una estafa Qué pasa si por ejemplo somos víctimas de un reclamo Que no sé, digamos que alguien hizo una compra con una tarjeta Y el dueño se dio cuenta e hizo el reclamo Qué nos va a pasar Entonces también para que lo tengamos ahí muy en cuenta Está completo, está completo Aparte de este para ventas digitales Tenemos otro instructivo para ventas presenciales Con el latáfono, seguridad en ventas presenciales Este sí me parece muy curioso y lo deberíamos leer todo Porque nos muestra cómo es cada tarjeta Nos muestra cómo es una tarjeta American Express Nos muestra cómo es una tarjeta Visa Nos muestra cómo es una tarjeta Mastercard Una tarjeta tuya Una tarjeta Codensa Enseña a identificar tarjetas clonadas Tarjetas que tienen algo raro Que les pusieron otro chip No sé, sí Tarjetas que fueron alteradas También nos muestra cómo es una cédula de ciudadanía colombiana Aunque no nos está mostrando la cédula nueva La cédula digital Entonces pues, no sé Creo que lo incluirán en los siguientes tomos De este instructivo Pero me parece que es una información importante y necesaria Ahí nos explica por qué generalmente en Colombia Se pide la cédula para hacer una transacción con tarjeta de crédito En realidad es porque no pide contraseña, sí Pero pues ahí nos profundiza un poco más el asunto Tenemos un cable USB micro Uno de los normalitos de los teléfonos de hace años Mide 30 centímetros, es muy cortito Pero pues normal Con una sola carga tienes como 100 ventas Así que pues no va a ser como una molestia muy seguida La otra es que tenemos el collarcito El vaino para colgarnoslo Está muy chévere Tiene degradado de rojo, morado, azul Unos colores muy, muy bonitos La verdad Ese collarcito lo he visto en todo lado Porque este datáfono es muy, muy vendido Y ya No tenemos nada más en la base de la caja Tenemos el FOMI Ese FOMI es muy representativo de los datáfonos de SSPREAD O sea, es como un FOMI durito Es como si una espuma durita Es muy interesante Los dispositivos vienen muy bien protegidos Tenemos el certificado de conformidad De que quedó bien hecho La fecha en la que salió el dispositivo Y acá tenemos el datáfono VOLT Se parece mucho o no Es que es el mismo modelo del datáfono de Wallabies Y del datáfono pequeño El mini datáfono que tiene Redevan Es exactamente lo mismo Este datáfono En comparación a los demás Me incomoda un poquito Porque dice el modelo del dispositivo Dice en POS Y dice los últimos cuatro dígitos Que tiene en el serial ¿Sí? No dice bienvenido en nada de eso Entonces pues Si está como No sé Pues siento que su programación es toda rara Tiene para meter la tarjeta En la parte lateral derecha En la parte superior del dispositivo Está para el contactless Y también para la banda magnética Aunque está desactivada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!